Hola amigos, buenos días, hoy es nuestro tercer y último día en Taxco, ya nos vamos a ir dentro de un ratito, pero antes de irnos aprovechamos para visitar la catedral de Santa Prisca y San Sebastián. Tuvimos suerte porque nos encontramos con un guía que iba a empezar justo a dar una explicación, entonces nos explicó todo lo de la catedral, la construcción, que fue todo financiado por un solo sujetito para dárselo a su hijo porque su hijo iba a ser sacerdote y pues pobrecito, ni modo que no tuviera donde dar misa, así que pues decidió construirle una catedral. La parruquia de Santa Prisca fue construida en tan solo 7 años, un tiempo muy corto para sus dimensiones, pues en 1758, año en que se inauguró, se coronó como la edificación más alta de México. En aquel entonces Taxco era una de las minas más importantes de la Nueva de España. Don José de la Borda, originario de Francia, acumuló una gran fortuna, por lo que decidió erigir una parroquia monumental, esto con la intención de que su hijo fuese el párroco. Ahorita estamos en un lugar que se llama Cafecito, que es un lugar italo-mexicano, entonces vamos a desayunar aquí, pedimos lasañas, es un poco raro lasaña para desayunar, pero pues es que queríamos probar como lo que dice que está aquí muy rico. A tan solo unos pasos del centro se encuentra un restaurante italo-mexicano llamado Cafecito y el lugar tiene mucha personalidad. Es una mezcla entre jardín encantado, casa de la abuela, cosas extrañas, pero la verdad es que tiene una atmósfera muy tranquila, me gustó muchísimo. Y aquí me pueden ver utilizando una prensa francesa para el café por primera vez en la vida, la verdad no tenía idea, sabía que se le tenía que bajar, pero estaba súper duro. Al final lo logré y bueno, el café me supo bastante rico, aunque sí muy fuerte, bastante concentrado. Amigos, en este momento nos encontramos en el Cristo Monumental de aquí de Taxco. Es un mirador y la verdad es que se tiene una vista súper súper padre, así como desde arriba de todo Taxco. Debo decir que es una vista mucho más bonita que la del teleférico. Para llegar al Cristo Monumental, la forma más sencilla es en taxi. No olvides decirle al conductor que te espere para poder regresar. Regularmente te dan una hora para conocer el lugar y tomarte fotos. Desde el mirador puedes ver puntos clave de Taxco, como la parroquia de Santa Prisca. Hola amiguitos, ya ahorita ya bajamos de el cerro donde está el Cristo Monumental. Estamos ya en el centro de Taxco, en lo que se llama Casa Borda, que ahorita es un centro cultural y antes fue la casa del señor Borda, muy humilde, su mansión, ¿verdad? Que es el mismo sujeto que mandó construir la catedral de aquí de Taxco, así que imagínense. La antigua casa de Don José de la Borda es ahora una casa de cultura y a lo largo del año hay distintas exposiciones. La entrada es gratuita y vale muchísimo la pena darse una vuelta por ahí. Nuestra última parada para seguirnos es... una terraza, porque amamos la terraza. En el centro de Taxco hay diversas terrazas con vistas súper bonitas de la catedral y del kiosco. Te recomiendo que te des una vuelta y elijas la que más te guste. Hola amiguitos, como ven ya estamos aquí en el camioncito que nos llevará de regreso. a la Ciudad de México, nos espera un largo camino, porque en días de puente el tráfico hacia la ciudad, todas las entradas, las carreteras y tal. Pero no importa, porque vamos cómodos, tenemos provisiones y vamos a dormir. Espero que les haya gustado muchísimo conocer y explorar Taxco conmigo, la verdad a mí me encantó. Y nos vemos en la próxima escándalo. Bye.